El gusto, el gusto de las doce. De vuelta en el gusto de las doce, llegó mi segmento favorito, el gusto de ellas, señores, y en esta oportunidad vamos a hablar de todas las mujeres, porque yo me incluyo allí, porque es que de verdad, el tema que tenemos a continuación es un tema de debate para que ustedes puedan opinar, puedan decir qué es lo que ustedes piensan sobre esto, porque por ser mujer debo ser delicada, porque definitivamente yo no soy la mata de la delicadeza. No, yo tampoco, no soy nada mata delicada. Para nada, yo no estoy de acuerdo, no es que tampoco uno va a ser una tosca en todo lo que uno haga, pero no necesariamente hay que estar cogiendo todo con pinzas y eso, porque tú eres mujer. O sea, para mí no debe de ser así. Sinceramente creo que es muy fingido, señores, logramos que Daniel se quedara. Creo que es muy fingido eso, porque, o sea, eso es mentira. Tú no siempre, o sea, es como que te quedas en un personaje. No, y es irreal, porque la sociedad no nos invita a hacer nada delicadas. Totalmente. Entonces, vamos a estar claros. Yo, por ejemplo, yo puedo decir en mi caso. ¿Usted cree que porque ve una mujer, una modelo, trabajando, la ve súper delicada en sus tacos, paradita, toda erguida, no sé qué, usted piensa que esa mujer es sumamente delicada, que ella no tiene que hacer ningún otro tipo de trabajo. Pero, señores, usted lo que uno ve detrás de bastidores es que esa mujer puede caer de una funda y la puede partir de una funda de hielo, puede agarrar un picador de agua. Yo, señores, hasta yo misma, usted me ve así, pero yo fácilmente, usted me encuentra allá abajo en la independencia comiendo, comiendo hot dog, usted lo sabe desde el principio. Sí, sí. Dejarle hablar. Por ejemplo, el menú dividido, la mesa puntada con los platos, o sea, con los ingredientes divididos. No, pero tú eres una amiga más, tú eres una amiga más. No, 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 es que eso es la delicadeza. No, por favor. Pero es que yo creo que eso no tiene que ver con la delicadeza a la cual yo me estoy refiriendo. O sea, esos son ya atenciones que una esposa, en mi caso, pudiera tener con su esposo o con su pareja y que le agrade y tratarlo bien y todo lo demás. Ahora, lo que estamos hablando, creo, que es de cómo tú te comportas, cómo agarras las cosas, si eres tosca, si puedes hacer cosas o trabajos más fuertes, quizás. La imagen, por la imagen para la sociedad. Hay una llamada. Tenemos llamada. Buenas. Señores, yo no sé ser delicada. O sea, yo, de verdad, eso no es compatible conmigo. Yo tengo que ser tosca. No. Tengo que usar... Y tienes pareja, si te quiere tu esposo. Ahora, en otro aspecto de mi vida puedo ser delicada y si soy la más delicada. Por lo regular, cuando hay un hombre encima. Ahí sí yo soy delicada, pero después, todos los aspectos de la vida, yo me puedo encaramar, agarrar, agacharme, despatillar, lo que tú quieras. Entonces, esas son las mismas, que tú le llevas un colmadón, la sienta a un huacal, a Bebé Romero y dices, ay, pero tú no tienes delicadeza conmigo. Pero qué delicadeza conmigo. Exacto. Delicadeza buena. Delicadeza. Mira, hay mujeres que tienen que entender que hay dos puntos. Uno es ser delicada y fina y otro es ser ridícula, que querer privar fina. Una cosa no tiene que ver con la otra. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo, chamo. Muy bien. A mí en caso, por ejemplo, a mí me gustan tosca. Yo amo que se enciende conmigo, coge una cerveza y se la tape con la boca. Ah, no, tampoco así. Sí, 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 así me gustan. Bueno, ¿y a él le gustan? Este es lo que le hablo de una jaya. Este es lo que hubo pregreso de que nació. Mira, yo creo que eso va también con la personalidad. Hay mujeres y hombres que son delicados, que son así, por naturaleza. Y personas que son más, como yo digo, más voladas, más toscas y rudas en su andar. Ah, yo pensé que es más volada. Yo no, no. El de que en el canal que trabaja esta muchacha. Yo me pongo una chaqueta, ¿verdad? Y cuando me peino, como hombre al fin, por lo general, uno tiene caspa. Ay, qué asco. La mujer es delicada, ¿verdad? Ven y las así. Y le dice, negro, espérate, busca el rolo y le pasa el rolo. No, pero tú lo que quieres es como una mamá. La tosca viene y te hace pipán, pipán, pipán. ¿Tú sabes para lo que yo soy delicada? No. Para las cosas asquientas. O sea, yo... ¿Para las cosas qué, perdón? Asquientas. ¿Qué es eso de asquientas? ¿Eh? Tú eres laca. Ni que tenemos llamadas. Buenas tardes. El gusto de ellas. Equipo. Hola. Déjame primero saludar a Amir, que no pude saludarla en el segmento anterior. Hola. ¿Con quién hablo? Con Richard. Mi nombre es Richard. Yo soy un integrante lejano del programa. Qué lindo. Gracias, gracias. Hola. ¿Pero bajaste la voz, Richard, ahí? ¿Cómo? ¿Bajaste la voz? ¿Te pusiste con un ticón? Sí, claro. Oh, claro. Cada vez que yo hablo con una de las damas, es distinto. No, es traceta de mi cabeza. Esa voz, esa entonación que tú estás dándole a esta intervención, el día de hoy, me recuerda. No sé, me traigo una cosa. No, no tanto a ti. Un poquito. Ah, Samantha, claro. Ligeramente, ligeramente, pero no tanto, porque no son la misma intención. Adelante, Richard. Jorge, yo entiendo que el tema de delicadeza, esto es asigún, dependiendo del momento y las circunstancias. Es verdad. Tradicionalmente se entiende, ya por cultura y por costumbre, que la mujer debe ser delicada, pero no realmente, para todo hay momentos. Claro. Yo entiendo que estás seguro. Esa es la misma con la pedra, exactamente. Gracias, Richard. Es que el día a día tampoco nos deja ser muy delicada. Oye, qué frase la cuidaria. O sea, dime en qué momento del día vas a ser delicada. Por ejemplo, en el estornudo. A mí me gusta, la mujer, que cuando estornudo, se acaba de que... Begoña. Begoña. Y tú en esas evas se cuadras así. ¡Achú! Y tú escuchas... Es un grito. ¡Uah! Tú escuchas el abugue. ¡Mi madre! Y la mujer es que roncan. Ya, y no hay forma de ser delicada. Pero eso no es culpa de ella. No, pues yo embarazada roncaba como un león, te lo puedo decir. A mí no es. O sea, porque me presionaba aquí y no había Dios. No, no, Dios, Dios. Me despertaba con mis propios ronquidos. Y las personas que sufren de sinusitis y de rinitis y todo eso. A mí me gusta que sean delicadas cuando vamos al cuarto frío. Que me fijan para la cabaña. Que me preguntan, ¿cómo es que se prenden las luces? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, y esos hermanos! ¿Te gustan fingidoras? Sí, que me fijan en este momento. Fingidoras. Silente de Wi-Fi. Que no saben que son... ¡Ay, qué es esto! Puritanas, primera vez. ¿Y qué soportica que me gusta que me hagan esa fingición? A mí sí, sí. ¿Esa fingición? Sí, pero ya estás consciente de que te están fingiendo. Entonces, bien. Sí, sí, claro. Que te hagan el papelucho. Cuando tú le ves el teléfono, el Wi-Fi le entró y ella no... Mira, por aquí nos escriben que según esta persona, la mujer debe tener todo en orden, la casa limpia, su cuerpo limpio y depilado. Según lo que dicen aquí. Claro, yo estoy de acuerdo. Claro. ¿Y las uñas limpias? Pero no es la mujer que debe tener la casa limpia y el cuerpo limpio. Es que los dos. No, entre los dos, claro, claro. Claro, porque qué... Entre los dos, porque el hombre tiene que ayudar a que... No, 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 no. No tiene que ayudar. Él tiene que hacerlo. Él vive ahí. Sí, tiene que. Por eso no es ayudar. No es ayudar. Es hacer. Donde yo no voy a ir en la frase de que en el todo depilado. Tú sabes que es que limpia porque va a recibir visitas. Exacto. Es que no es el pronóstico. Es que no es el pronóstico. No es el pronóstico. No, no, no. ¿Y tú por qué te estás depilando? Tampoco va a pedir un aumento. No, no. Mi madre. No, pero en el caso de los hombres no, todo va despilado. Pero la mujer es despilada. ¿Cómo qué? No, no, no. No, no, no. Sí. Mira, cuando uno va caminando y están creciendo esos pelitos. Espérate, no de edad. También hacen. Exacto. Exacto. Vida, palabra cierta. Nunca dile. Exacto. Por eso. Nuevas tecnologías al poder. Claro. Nunca con intercambio. Y te va con la de mí. Claro. Me están gustando el intercambio, por cierto. Y chicas, cuando la mujer es muy delicada, no manda un mensaje erróneo al hombre. Por ejemplo, dicen, pero man, ¿qué es que se la priva esta? Mírate que no coge cosas con la mano. Por ejemplo, el tema de etiqueta y protocolo que está aquí de Jessy, nos dice que, por ejemplo, el pollito frito, la croqueta, ustedes la pueden comer con la mano. Sí. Hay muchas que se la dan tan delicada que cogen entonces un tenedorcito. Sí, digo un sándwich. Ay, por favor. Sí, por ejemplo, la pizza con tenedores. Exacto. La mía coge y divide la comida entera en cuadritos. Y la hace por sector. El sector del pollito. Eso es como cuando yo veo que se van a comer una arepa y agarran un cuchillo y un tenedor. No, no, no. Oye, yo me como un pedazo de pizza en dos bocados. No, mira, es lo que dijo el oyente que llamó. El oyente que llamó. El oyente que llamó. Una cosa es ser delicada y otra cosa, tíldale de los ridículos. De privar lo que, de más lo que tú eres. No, pero es que además, pero no, 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 no. Pelea, pelea, pelea. A ver, que yo creo que la delicadeza no tiene que ver con que cojas algo con la mano. No, no. O sea, que puede ser muy delicada y coger una croqueta con la mano. ¿Qué tiene que ver? ¿O comerte una pizza con la mano? ¿Por quiénes no lo hacen? Ahí sea. Pero eso tiene que ver con la delicadeza. El gusto de ella, buenas. Oye, vamos a hablar algo también con lo que hay ahora, con el empoderamiento, de que hay mujeres, por ejemplo, quieren ser mamá, papá, tío y todas estas cosas. Hay mujeres que también tienen que dejar que uno sea hombre, porque ahorita hay mujeres que sonrojan a uno. Ah, sí. Bueno, pues déjanos ser mujeres. Oye, como dice, tú vas con una cabaña, mi amor, le esperas que uno te agarre la mano, por lo menos, pero, 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 coño. Ah, sí. Hay mujeres que quieren salir un santo, oño, el chamo. Hay mujeres que quieren ser todólogas ya, sí. Buenas. Señores, no hay mujer delicada que cambie un botellón de agua y lo ponga en el bebedero. Eso no hay por... Yo lo hago eso. Pero no de forma delicada. Ah, de forma delicada. Ah, no de forma delicada. No, no es imposible. Hay que saber. No, claro, eso es como lo que yo decía hace un rato, no hay forma delicada de cometer un perro caliente. Es imposible. Pero aquí hay mujeres que son poquitas. Hay mujeres que no pueden hacer eso. ¿Por qué son pocas mujeres? Que son pocas mujeres, pero no es que son, no es que valen menos, sino que no cogen carretera de noche, no, no, después le levanta un botellón de agua, que son así. Entonces, esas son mujeres que son así, no sé por qué. Pero porque no se han visto en necesidad. No, exacto, porque ahí está el punto. No, 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 mujeres que... Ahí está el punto, hermano, porque si tú estás sola, si estás sola, y no hay nadie que lo haga, ella va y lo hace. ¿Cómo compra motellón de agua? Mire, conozco, conozco. A saludos a mi hermana, ¿qué hace? ¡Oli! ¿Qué opinas de las mujeres delicadas? Antes que todo, señores, darle la bienvenida a Nier, a Nier. Que te diga el mejor programa que apague. ¡Es un aplauso, señores! ¡Es un placer tenerte integrado a nuestro elenco! ¡Muchas gracias! De nada, durante el mayor de los años de América. A mí. A ti, mujer, que me escucha, está en el ballet parque, que nunca te ha hablado mentira. Si usted está tratando de ser fina y delicada, no haga el sonido de extracción de alimentos después, si usted con el mapa se aplica. ¡No, mi amor! ¡Claro que no! Eso no. No, hay que hay cosas que son ya falta de, como de, de manejo, de educación. Sí. Que no es por falta de delicadeza ni nada, sino falta de educación. Por ejemplo, en la pareja se da que si la mujer es muy delicada y ya tiene cierto tiempo casada con el hombre, y el hombre es tosco, él entra al baño y no cierra la puerta. ¿A usted le molesta eso o qué? A mí sí. Claro, tiene que cerrar la puerta. Yo nunca he escuchado ningún sonido que salga de mi cuerpo, te lo juro, y tenemos 12 años juntos. O sea, tú puedes... ¿12 años? O sea, a ti nunca... A mí no me gusta eso. Tú sentada y no te puedes decir que, mira, tú compras detalles y tal cosa, ese es tu espacio, eso es que se respeta. Yo me quedo callada. ¿Qué tú estás haciendo y yo callada? No, no, no. No me gusta, no me gusta. Yo soy, yo soy jodona para muchas cosas y no creo que sean como... Yo no sé si soy delicadeza o no, pero soy como piqui para ese tipo de cosas. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, para no ser la prueba del amor de la sábana ni él, ¿no? No. No, a mí tampoco me hagan eso, a mí no me gusta eso. Qué asco. ¿Cuál es esa prueba? ¿Qué prueba del amor de la sábana? Te arropo y te suelto uno. ¡Qué cercana! ¿Cómo crees? Estamos de acuerdo con eso. Y no, no, asqueroso, no. La semana pasada, domingo, el papel. Eso no tiene que ver con ser delicado. Pero qué finalidad tiene eso, o sea, que... Una estupidez. Ver si me amas. Ver si me amas. Ver si me amas. ¿Por qué no son así, señores? Eso hay que saberlo hacer. Eso no es amor. Eso hay que saberlo hacer. Tú lo dices acá, tú tienes un don de adivina. Porque tú me has adivinado varias cosas, ¿sí? Adivina que yo comía anoche. Ay, cochino. Y andré aquí. Tenemos llamada. Hello. ¿Qué comían? Buenas tardes. Hola. Buenas. Hola. Hola. De verdad que hay que felicitar a Nier por su participación en este, el mejor programa del mediodía radial. Gracias, gracias. Y qué pena que Harold no está aquí con ese tema tan bueno, porque el primo es más delicado que las mujeres. Sí, porque hay hombres delicados también. Sí, Harold es delicado. Hay que hablar de ellos también, es importante. Juan Carlos es delicado. Juan Carlos es delicado. Yo soy delicado. Esto no. No, eso es nada. Es un perro con ropa. Tú sabes la delicadeza que hay que tener para comerse esas 10 uñas que yo tengo aquí. Ay, mira de los pies. Dice, quítate. No, o sea, no. Señora, yo me voy a comer los señales. Voy a comer los chiquitos. No, ¿y cómo? ¿Cómo tú llegas? Yo no llego. Yo no llego. O sea, yo podría llegar perfectamente. Cuando no llego. Yo llego Mayelin. Tú llega Mayelin. Mira. ¡Mayelin! Pero yo también. Ay, yo no llego. Ay, yo no llego. Ay, yo no llego. Yo no llego. A ver, a ver. O sea, es que yo me puedo poner... Mira. Ay, yo no llego. Ay, yo no llego. Ay, yo soy súper elástica. ¿Y estos dos? ¿Lo del tople? Con un Lamborghini ella puso la... Literal. Es lo que nos escuchan en radio. La pregunta es... Lo del tople va... ¡Oh, no va! Chicos, que no he hecho toples en mi vida. Que me dejéis el asunto. ¿Cómo el lichén ya? Precide el mensaje hoy a las once y media de la noche. Dios mío. Yo te he hecho... Ay, señores. Pero estaba hablando de comer las uñas. Exacto. Sí. Ah, yo. Pues yo no entendí bien. No, no, no. No, no, no. Ya no habéis visto mis capacidades elásticas. Muy bien. La verdad es que muchas veces el hombre que va conociendo a una mujer, hay cosas que la mujer que no es delicada, lo desencantan. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Cuando tú dijiste con el tema de las modelos y las promotoras, yo hace muchos años atrás me enamoré de una promotora y la tipa una adicción bonita y eso. Cuando yo la vi que esa mujer se instaló ese muro de pollo, lo sacó... Con todo el pellejo. No, no. El hueso pelado. Las venas y todo eso yo se lo quito con collo. Yo no como... A mí me acabaron aquí porque yo dije que yo no como muslo ni nada de eso porque me da asco las venas y las cosas. Yo solamente como pechuga y me acabaron, Chama. Yo también solo como pechuga, yo soy de pechuga. Mira ahí. Yo me como el carapache y me como todo. ¿Cómo te puedo dar la cabeza? Ay, ay, ay. Me quito las venas. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa y del gusto de ellas que hoy estuvo bien divertido. Gracias, Daniel, por compartir con nosotros. A ustedes, chicas, un placer conocerlas y gracias. Encantada, mi amor. Te esperamos, como quiera, te esperamos mañana a este. Pero, doña Catriz, se puede quedar, que vengan. Ay, no. Ay, tampoco te pases. Exacto. Señores, gracias por estar con nosotros estas dos horas en el gusto de las doce. Recuerden que mañana nos reencontramos a la misma hora y por el mismo canal. Esto fue el gusto de las doce. Feliz tarde para todos. ¡Adiós! ¡Gracias! El gusto. El gusto de las doce.